Jumex 0% presenta Al aire Con la dama del buen decir Talina Fernández Con un compañero que se la sabe de todas Todas Patricio Leni Esto es Bla 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 Claro que si gente preciosa Que nos esta viendo en toda la república mexicana Su amiga de siempre Talina preciosa Claro que si la dama del buen decir O gente es claro que si En este bla bla show Escuchándonos en el 97.1 de FM Mis amores en Chilpancingo Y empecemos a platicar con ustedes a través de las redes sociales De Reporte Indigo y de Locura FM Claro que si gente preciosa Estará acompañándome a mi lado El hijo No, si es mi hijo Claro que si Patito Levi Muy precioso que según él se bañó el mugroso Que nos va a presentar a la invitada de hoy Claro que si mi cielo Hoy en Bla 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 Platicaremos con Alejandra Bogue Ella es la primer mujer abiertamente transgénero Que llegó a la televisión mexicana En medio de un panorama donde la inclusión no figuraba Y prevalecía las censuras Bajo ese contexto La Bogue fue una voz de libertad sexual y de transgresión corporal A través de sus shows y sus numerosos personajes Como Betty Bo 5 y La Tesorito Con las que critica la situación política y social Introduciendo de forma paradójica temas sobre las construcciones de género Primera actriz Presentadora de televisión y bebés mexicana Ha abierto el camino de la visibilidad y la lucha de la comunidad LGTBQ+, participando en al menos 54 producciones televisivas Cerca de 50 obras de teatro y algunas películas Con una gran y valiente carrera en el escenario transmexicano y latinoamericano Actualmente La Bogue tiene su canal de Youtube Donde sigue produciendo contenido con sus personajes, invitados y transmisiones en vivo Que empieza el chismecito Bienvenida a Bla 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 ¿Qué es la Vogue? Alejandra Vogue, mi amiga, hace... Veintitrés años, mi cielo. No sé si ya puedo hacer la Vogue en este instante. ¿Puede venir la Vogue, mi cielo? ¿O qué quieres? Que venga la Vogue. Es que la Vogue, sí la invitamos, pero ya ves que llegó Talina. Es que llegó Talina porque ya ves que Talina es una figura importante dentro de la televisión mexicana. Cincuenta años, cabrones, para que sepan. Quien crea que anden minimizando, se dice muy fácil, pero soportarlos todas las mañanas, cuatro de la mañana, imbéciles. Claro que no es fácil, mi cielo. ¿Y cómo quieren que se vea una bonita y que diga cosas coherentes, mi vida, adoradas? Y ahora sí trabajo con pura prostituta, mi cielo. Perdón, se me salió Talina, pero tú conoces este medio precioso, mi cielo. Sí, mi vida santa. Llevo conociendo los cincuenta y dos años. Por eso te digo que estoy muerta del susto, mi vida. Ya se fue la Vogue. Ya se fue la Vogue. Esa mejor. Oh, mamita bella, ¿cómo crees? Ay, mi amor amado. Preciosa. Mamacita de mi amor, ahora sí puedo ser la Vogue. Porque no es fácil. A una mujer que admiras, a una mujer que ha dejado no solamente un referente de imagen como en el parteaguas de televisión que es Talina, sino una mujer que te impacta por lo que propone, aunque nada más diga noticias. Normalmente la gente, nos quedamos con la primera imagen y no vemos más allá. Entonces, tu madre tiene la bendición y la fortuna desde que en unos años muy tempranos me llamó la atención y dije, yo quiero ser como esa señora. Neta. Y no nada más por esa señora, porque todos igual estamos llenos de defectos, igual estamos llenos de cosas y todo. Pero el pilar icónico que representa dentro de la televisión tu mamán, pues no, ese premio, título, como sea, no lo tiene nadie corazón. Es única. Y no es guayabazo, es la verdad. Es única. Es única. Y es única sobre todo porque de verdad, insisto, manejar todos los mundos, manejar todos los temas. Y que además, digo, no tiene uno por qué ser, te tienes que comprometer con causas que no. No, porque también eres tú misma, también eres talina, mi amor. Sí, amor mío. Y tienes tus opiniones personales. ¿Vogue, tienes un programa en tele? En tele no, tengo un programa en YouTube, al igual que tú. Ajá. Y también lo transmito por Facebook. Y bueno, ya tengo dos años con él. ¿Cómo te encuentran? ¿Qué tienen que picarle a YouTube? Alejandra Vogue Gómez, literal, Alejandra Vogue Gómez. Entonces, pueden encontrarme en Facebook como arrobalaboguebeo5 con todas las verificaciones, etcétera, etcétera. Con el programa cumplo dos años. Todo empezó, pues a partir de la pandemia, podríamos decir, no es un programa de pandemia, porque de hecho ahí empezó el hecho de regresar yo a Talina, ¿no? Bueno, surge por el hecho de, el chico con el que lo hago, un colombiano, vino a hacer un documento sobre mujeres transgénero importantes. Bueno, que hayan hecho cosas importantes. Digamos tú. Digamos, ¿no? En ese momento estaba yo trabajando de taxita, entonces. Entonces resulta que, pues le digo, oye, ¿qué crees, corazón? Cayo, esto te vas a tener que quedar a vivir en México. Y pues, me dice, no puedo creer, con esa carrera que tienes, porque todo estaba en análogo, ya sabes, algunas cosas en piedra y otras cosas en blanco y negro. Jeroglíficos. Jeroglíficos. Me dice, no puedo creer que con esa carrera trabajes de taxista. Digo, no tengo nada en contra, pero, pero tú eres un artista, no seas tonta. Y empezamos a hacer, ahí encerrados, mientras te decían que sí, sí, que sí, no, que sí, etcétera, etcétera, etcétera. Y un buen día, le digo a Manu, porque se llama Manu Mojito, le digo, te voy a, me voy a, grábame. ¿De qué te vas a, pero qué vas a hacer? Tú grábame. Y me pon, que te mando el video, comadre, te voy a inundar. ¿Qué te parece, Luca? Me encanta. Me dice tu mamá, me encanta. Le digo, pues ya. Y a partir de ahí, regreso a Talina, porque además primero le había puesto de una forma por otro proyecto en el cual salimos del chongo pleito y etcétera, etcétera, con 15 años de asunto y grito que no le vamos a hacer publicidad a nadie. Y digo, oye, pero pues Talina preciosa es mi persona. Además está viva. Y sobre todo cuando haces alusión a alguien que no tiene nombre, corazón. ¿Qué te puedo decir? Entre otras cosas, yo creo que para mí el verdadero sexo fuerte es la mujer. La mujer cisgénero. Y entre todo ese tipo de mujeres que intenté ser desde Talina, Madonna... ¡Annie Lennox! ¿A quién se le ocurre? ¿Cómo supiste que a Annie Lennox... ¿A quién se le ocurre imitar a Annie Lennox? A mí. ¡Está cañón! Y tengo una foto maravillosa de Annie Lennox con el traje de cuero. Está increíble que hayas decidido imitar a Annie Lennox, incluyendo a Madonna y a los demás. Pero lo que a mí, que yo soy rockero, yo soy ochentero... ¡Anina Hagen! ¿No me viste a Nina Hagen? Sí. ¡Está cañón! Porque tú y yo somos contemporáneos. Totalmente. Somos contemporáneos. Y si a una persona ahorita, a uno de los chavitos millennials, le dices a Annie Lennox o los Eurythmics... Y te dicen, ¿quiénes son esos güeyes? No tienen ni idea. No. Y tú imitabas a Annie Lennox. A Annie Lennox. Y a Madonna. Y a Annie Hagen. A Annie Hagen. ¡Está cañón! Y a Talina Preciosa. ¡Amor del cabaret! ¡Bam! Mencionaste transgénero. Transgénero. La gente no sabe que es transgénero. Ahorita vamos a platicar de ese tema, Talina, porque me encantaría que lo aclaremos para dejar cada cosa en su lugar. Por favor. Me parece genial. Transgénero. Es... Se volvió mujer. Y ya era mujer. Ya era, pero... Naciste como mujer en un cuerpo de hombre. Pues... Lo que pasa es que naces como mujer en la cabeza y eso no lo puedes evitar. Eso de verdad, aunque intentemos voltearnos de cabeza y decirme, es que tú eres un hombre. Sí, pero yo me veo, me pienso y me siento mujer. No lo puedo evitar. Afortunadamente nací en los sesentas en donde pude llevar a cabo mi transformación y poder usar la química biogenética para hormonearme y etcétera, etcétera. Púchala, qué difícil andar yendo a la escuela, a la primaria y andar caminando y jugando fútbol con los güeyes que no quieres estar y tú lo único que quieres es jugar resorte. O sea, qué difícil tener que aguantar si tú en tu cabeza tienes este rollo y primero decirle a mis papás, cabrón. Su mamá. Y después... A mi mamá. A tu mamá. Y después a la gente. O sea, cómo... Que se necesita un par de... Para eso está. Para lograr, para lograrlo. Pero mira, realmente en esto te mentiría si te digo que tuve una infancia infeliz porque siempre fui muy querida por mi familia, muy querida por mi mamá. Ahora sí que Dalina que tiene mucho que conocerla. Siempre fui muy querida en mi familia. ¿Y yo siempre lo supieron? Mi abuela, mi mamá trabajaba como tu madre, lo único que conciben en la cabeza es trabajar, pintarse el pelo, arreglarse, nos vemos, adiós. Porque así eras, ¿verdad, comadre? Bueno, mi mamá igual, mi mamá igualita. Entonces, de pronto, pues, no se fija, pero claro que mi abuela le daba la reseña entera y más cursando la primaria en una escuela de puros varones. Pues era lógico. Ay, qué horror. Qué horror. No, no, no. Y bueno, saliendo de ahí, ya de entrada, bueno, ya ves que en estas escuelas bilingües siempre te piden hacer una obra de teatro en inglés para que salgas, que es que muy preparada. Yo hice la obra de teatro y se me pidió que se interpretaba yo a la hija del sheriff. Bueno, mi amor, a la que se roba el bandido. ¿Qué más quieres? Nada más faltaba que me bajara la regla. La mejor actuación de la historia de la escuela. Imagínate, a los 12 años, cuando dicen infancia es destino, pues mira, yo no sé, pero de rubia me veía bonita. Esa hija del sheriff sí lo hizo en serio. Y además, sobre todo, mira, yo creo que este asunto de ya enunciarte, decir soy esto, soy esto, primero tienes que estar muy claro, clara, clare, como sea, contigo. Antes que otra cosa. Contigo no te puedes decir mentiras. Y mucho menos nada más por querer sentirte algo o querer pertenecer a algún lugar. No, tienes que ser, porque es un one-way ticket. Si echas reversa, la reversa cae fuerte, ¿eh? O sea... Pues sí, porque mira, yo creo que todos experimentamos en algún momento de nuestra infancia, probar a ver qué onda. O sea, a mí me tocó, o sea, yo sí me besuqué con un amigo mío en la primaria y qué sentí, casi me guacareo, cabrón. O sea, yo sí sabía que, mira, besar a mi compañerito de la escuela, pues sí intentamos, ¿no? Pero sí, guácatela. Pero no es lo tuyo. No es lo mío. Es que así es. Es tan sencillo como eso. No podemos estar debatiéndonos y desgañitándonos el alma, tratando de desglosar qué somos, cómo somos y para qué somos. Porque, ¿es verde o es azul? No hay más, ¿eh? No. Si tú tratas de quererle poner contexto a algo que nada más es blanco o negro, estás perdido, es innecesario. Es innecesario ya. Tengo 36 años de vivir como mujer oficialmente ya, más de la mitad de mi vida. Y creo que no, en definitivamente he pasado como hace bien, dijiste hace un momento, Talín, en un tiempo en donde no se había inclusión, donde no se tocaban estos temas. De hecho, me acuerdo que Talina me dijo, oye, ¿podemos decir que eres transexual? Le digo, ay, sí o qué, o no. O no sé, con lo que quieras. Pero me acuerdo que ese día tú me preguntaste muy, ¿sí puedo decir nena? Y ahí sí tienes tu cigarrita, mi espiela. Le digo, claro, claro. ¿Fuiste agredida? Mucho, mucho, mucho. Mucho. Mucho, y de hecho, pero fíjate que el hecho de ser agredida, y simplemente hace poco me explicó, y de hecho, hasta por primera vez ahora sí se levanté la voz y por primera vez me hicieron caso. En 56 años, ahí vamos avanzando, ¿no? Entonces, sí, muy agredida. Pero yo creo que el hecho de ser agredida no es el hecho de ser agredida en sí, sino cómo te levantas de ser agredida. Y yo me levanto a cada rato, corazón. A mí no me tira ni la briaga, mi amor. Es que lo que pasa es que tienes que tomar esa postura porque si no, sí, tú misma luego te colocas. Tú eres el que se tira al suelo. Y te pones para que te tiren. Exacto. Y de pronto te compras unas historias en este medio tan bonito que nos desenvolvemos. Ay, corren las pasiones, corazón, que si nos enganchamos, no vivimos. No vivimos, no podemos estar aquí, bla, 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 bla. ¿Ok? No se puede. Porque si, y vamos a ver, dejamos de existir en el momento que le damos el poder de nuestra vida a lo que sea. A lo que sea, dejamos de existir. Fíjate que mi madre tiene una frase célebre. Yo que estoy lleno de frases por todos lados, una de esas frases es una frase de mi mamá que me dice, ya nació quien me tire, más no el cabrón que me deje abajo. Ah. Pero no quien me deje en el suelo. Ni uno. Nadie. Ni uno. Si me pueden tirar, pero dejarme en el suelo. No. Y una no se queda en el suelo. No. También, eso es lo que una no se queda en el suelo. Y sí. Y como, que se siente uno plena después de que ha pasado cierto tiempo. Y dices, ok. Me reconcilió, por ejemplo, el hecho de venir contigo y que pareciera que es una sátira lo que hago de ti. Y nunca se me va a olvidar el día que me dijiste, este, ¿quién se burla? No se burla nadie. Yo estoy haciendo, porque además yo fui la que propuse. Porque a mí me parece así el ícono de la televisión. No hay otro corazón. Te juro que si, si tratas de, mira, me acuerdo así vagamente, Rocío Villagarcía, probablemente. Rocío. ¿Villagarcía? Uh-huh. ¿Quién más así como? No, corazón, tú y ella, y otra más, Lola, no más. No, ¿quién más? Lolita, Marta Venegas, Pati, Pati Suárez. Pati Suárez, claro, te ojo claro, ¿verdad? Claro. Qué bonita es Pati Suárez. Sí, sí, sí. Pero de esas caras que, que recuerdas y que, y daba noticias, hablabas de todo, eras tú, mi amor. Es, mi amor. En el hambre, mi vida. Pues en la de todas. Es que eso es lo que no entienden todas. ¿Qué dices, mi amor? Que vengo por gusto. Es trabajo. Es trabajo. Y si piensan que una está aquí, porque ya ves que trabajas en la televisión. Ay, eres una no sé. Mira, lo soy todo, pero no cobro. Bueno, no hay. No cobro, claro. No cobro. Ahí no, no cobro. Este, entonces no te inventes cosas porque soy una simple empleada. No me inventes porque si no, no seguiría trabajando de actriz. Entonces, y realmente, ay, Talina, ¿qué te puedo decir a ti que no sepas? Y más al lado de tu hijo, eso es fantástico, ¿no? Pero, pero en la agresión, ¿qué? ¿Qué haces, cielo? Mira, hace muy poco fui agredida muy feo en un verificentro. Fui a verificar mi coche, como cualquier ciudadano, como un ñamos. Y me hicieron un escándalo. Bueno, no me hicieron un escándalo, no le voy a repetir el tipejo, el encargado. ¿Y qué crees, comadre? Me le fui a los golpes. Ay, comadre, qué bueno. Neta. En el centro de verificación te bajaste y madreaste al brother que te insultó. Sí, sí, sí. ¿Te insultó el desgraciado? Me le fui encima, sí. Y bueno, ya hice un llamado a la ciudadanía y a la gente correspondiente y sí me... Sí te contestaron. ¿Y sí te apoyaron? Sí, sí me apoyaron. Porque a otro te meten a la cárcel por madrear al del beneficiento. No, aquí sí me apoyaron. Aquí te apoyaron. Me apoyaron porque además yo les dije desde el principio que me lo volví. O sea, pero ¿por qué? No nada más porque se me antojó y me vieron feo. Sí, sí. O sea, yo muy... Para que yo ya llegué al grado de brincarle es porque ya, corazón, nos fuimos con todo. Entonces, fue... Ay, qué bueno. Y la verdad es que... Ya me caes mejor. Mira, sí. ¿Qué crees que sí? De pronto dije, qué horrenda te pones, pero qué bueno porque ya te quedas desahogada. Y la verdad, lo que más interesante me parece es que sí me hayan hecho caso y sigue el proceso caminando. ¿Contra el hombre? Y contra el verificentro. ¡Qué chingón! ¡Ah, qué bueno! ¡Qué maravilla! Y contra el verificentro. ¿Y te van a pagar una lana o qué? Espero en Dios, manita. A ver, ¿qué pasa? Lo que quiero es que pase algo. Pero que ya se haga algo de verdad. Pero que se haga. Pero que se haga. Exacto, que suceda. O sea, a mí no me sirve nada más ser noticia nacional. Si mañana vamos a estar con las mismas leperadas. Salir en el TV Notas para que se siga haciendo lo mismo después. Para que si de todas maneras luego dicen lo que nos decimos, comadre, sí o no. Todo lo que no dijimos, eso ponen. Con todo respeto. Yo sé que me van a ir a la llana. Sí, una revista por ahí. ¿Verdad? Oye amor, hay... Antes de que preguntes algo importante, porque siempre preguntas cosas importantes. Qué bueno. Déjame te interrumpo tantito y mándanos a un corte comercial que son de galleta. Ay, sí. Por eso yo les digo, vamos a un corte comercial que se llama pausa. Pero continúa en Reporte Índigo. Regresamos. Seguimos en bla, bla, bla. Estás escuchando Bla, 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 con Dalina Fernández y Patricio Levy en Locura FM. Presentado por Jumex 0%. Reporte Índigo. Estamos en todas partes. En radio, impreso, streaming, redes sociales y podcast. No nos busques. Donde estés, llegamos hasta ti. Reporte Índigo. Invadiendo todos tus sentidos. Mamá, ya probaste, ya probaste el Jumex 0. Ni que no fuera tan bruta. Claro que sí, mi amor. A mí me gustan mucho todos. Durazno, mango. Pero tú, ¿sabes algo cuál es? ¿Mango? ¿Mi más sabor? Todavía no lo decido. Pero, de verdad, pruébenlo. No es sustituto, no es magia, no es... No es un suplemento. No es un suplemento. Pero es una cosa que es mucho más... Sano. Sano. O sea, no tiene azúcar, no tiene un chorro de cosas. O sea, es una bebida. Y además, para lo que es, está súper barras. La mente, y está buenísimo. Pues, yo como me los compras tú... Híjole, tener un hijo así es una maravilla. Sí, bro. Que si no llegas con tus Jumex a la casa, no entras. Escucha a Catalina Fernández y Patricio Ledy en Bla, Bla, Bla. En Locura FM. En Locura, por supuesto. Presentado por Jumex 0%. Y seguimos en Bla, 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 Bla. Continuamos transmitiendo en Villahermosa. Besos a Villahermosa. Donde tengo familia y nos escuchan en el 106.3 de FM. Estamos en redes sociales como Locura FM. M. ¿Tú crees que estoy loca? ¿Alguna vez pensaste eso? Totalmente y perdidamente loca, sí. ¿Sí? Sí, sí, lo creo. Pero qué divertido, ¿no? Oye, el día que te sientas que no lo estás, preocúpate, Catalina, ¿eh? El día que lo sientes que no estás, es que ya estás. Es que ya estás. El día que sientes que no estás loco, es que ya de plano se te va un ojo virulo. O sea, sí, es que ya estás mal. Pero yo siempre a tu mamá, con todo el respeto, hasta en momentos en donde ella dice que está deprimida, se ve regia. Los que nos están sintonizando en este momento y nos están oyendo y acaban de prender el radio, estamos cotorreando increíblemente con una persona, no, no puede ser. Mi amiga. Lo bonita, lo chistosa, lo divertida, que es Alejandra Bogue. Y mi mamá la anda tupiendo con unas preguntas y Alejandra anda tupiendo a mi mamá con otras preguntas. Entonces, sigamos con la entrevista y gracias por sintonizarnos. ¿Qué le ibas a preguntar, Madre? Ya se me olvidó, tú también, ¿cómo eres? Que dijiste que eras, ¿cómo te...? Transexual. Transexual. Pero ahora hay que... Ay, mira. El movimiento... Mira, voy a hablar por el mío, que es, me trocaría las T's, ¿no? Que es travesti, transgénero, transexual. Travesti es un hombre que vive su vida de hombre 24-7, pero eventualmente se pone prendas de mujer. No necesariamente tiene que ser homosexual. Ah, ese que te dije, Diza, el que te platiqué, el cómico, que le encanta disfrazarse de mujer, pero le gustan las viejas y le gusta tener relaciones con viejas. Exacto. Pero todos los días le gusta. Es travesti. Es travesti, travesti. Transgénero y transexual es como... Porque normalmente ya las transgéneros y las transexuales ya vivimos como... Ya sea como mujeres de tiempo completo o hay hombres transgénero que viven de hombres de tiempo completo. Y esas, bueno, yo soy la vogue, comadre. La vogue, yo sé. Pero si me preguntas, y ya le tenemos que poner títulos, soy transexual porque nací de un sexo y vivo de otro. Y tengo 35 años, más de la mitad, 36 años de mi vida viviendo como mujer, oficialmente. Siempre lo supe desde toda mi vida, pero ya oficialmente que digas ya, aquí empezamos, fue a los 20. ¿Te cambiaron los papeles? No, no, en ese momento no. No. En ese momento, como bien hace, muy asertivamente dijiste, hace rato, hace, en ese tiempo no había inclusión, no tenía uno ni voz ni voto de nada. Nunca se me va a olvidar que justo me invitaste a otro programa de Talinísima y estaba un especialista. Y que hasta te decía, no, Talina, es que tu amiga es como muy... Si hubiera nacido sin piernas, hubiera caminado. Sí. Y créeme que sí, yo creo que no era algo que a mí me paralizara tanto porque, por ejemplo, cruzo las fronteras con el nombre del muerto, ¿me entiendes? Entonces, pero la verdad es que, pues, esperarme, mira, de entrada, cuando puedo hacerme los papeles, cuando ya los tuve, me robaron la bolsa con todo y papeles. Entonces, ahora que se vuelve todo un problema, te iba a decir, todo un trámite, no es un problema, para que me den unos papeles en donde no creo que me vayan a asegurar que voy a ovular. No lo creo. No. No, no, por mucho, comadre, que te va a bajar, solo que se te haya arrebentado una alborrana, perdón. Elegante. No, entonces, si te sientes muy bien con tus papeles, ¡qué bueno! Te va a bajar, no, se me arrebentó una alborrana. Pero, pero lo importante es que tú, que tengas la de la Talina, no puedes de la vida. Es que, que estuvo finísimo. Es que hoy, está elegantísimo mi chiste, ¿no te parece así de comadre? Ahora sí que, entonces, de verdad, tienes que, y si no te aceptas también como trans, y que te haces creer en la cabeza que tienes matriz, estás completamente mal. Oye, te voy a decir una cosa que yo opino, es mi santo opinión. Sí, sí, sí. O sea, las personas diferentes, o sea, como que le están armando demasiado de pedo en todo, ¿no? Ya no le digas a ella, ni le digas a él, dile a ella. A mí a ella, ¿eh? O dile a ella. O dile a ella, o sea, ya no, o sea, tú ya quieres que, no quieres que te diga a ella, o no quieres que te diga a él, no, dime a ella. Entonces, no sabes ni qué es, güey. O sea, no sabes de que si va para allá, o va para acá, o de qué lado vos. O sea, de entrada, primero que nada, ¿a qué remadres te importa? Para empezar. Para empezar. Que me tengas que decir, oye, no la vayas a ofender si le dices a él, no la vayas a ofender si le dices a ella. O sea, se me hace que, oye, güey, mira, está vestida de mujer, está preciosa, dime, qué guapa estás. Y ya, nomás. Y ya, no tienes por qué andar armando todas estas leyes y el movimiento LHJDBUTHQRTSD, ¿por qué? Porque si le sigues sumando, le sigues sumando, y a ella le gustan los caballos, y a él le gusta el quién sabe qué, y a él le gusta... Mira, mira, mi querido, mi querido Pato, precioso, mi cielo, te voy a mandar a bañar, mi cielo. Contrario a lo que yo pensaría que todas estas etiquetas pudieran unirnos, creo que nos separan. Sí, nos vamos a bañar. Creo que yo nunca he estado de... Perdón, lo siento, yo sé que si le falta al respeto a alguien, espero no hacerlo, ¿eh? Porque no es mi intención. Pero yo no creo en las etiquetas porque cada vez nos segregamos más. No podemos vivir aislados los homosexuales con las transexuales. Así no es el mundo. El mundo está compuesto como los jóvenes que están trabajando allá afuera, la señora del buen decir, mi cielo, con el hijo, cabrón, mi cielo. Ese es el mundo. Ese es el mundo realmente. Yo creo que... Mira, y además es tan delicado y tan difícil decir si te gustan las rarezas. Entonces, bueno, ¿cómo quieres que te... Mira, una vez hace muy poco, exactamente, yo tengo la misma confusión que tú, Pato, aunque soy del colectivo LGBT, tengo la misma confusión, porque yo soy Alejandra. O sea, tú me conociste de Alejandra y nunca se me ha olvidado de Alejandra. Entonces, de verdad, siento que entre más guetos nos estemos inventando, menos posibilidades va a haber un entendimiento. Eso es totalmente algo último. Las etiquetas al caramba. No sirven. Oye, no sirven. Oye, Bogue, te dicen Bogue, te dicen Alejandra, ¿cómo te gusta que te digan? La Bogue. Talina me dice mi Bogue preciosa. Mi Bogue adorada. Pero, mira, me dicen la Bogue porque es mi apellido. Me llamo Alejandra Bogue. Alejandra Bogue. Y Alejandra, pues, me dicen las maestras de ballet y toda la gente que te habla con respeto. Las igualadas me dicen la Bogue. Es cierto. No, es que, mira, Bogue siempre me han dicho desde la escuela, corazón. Entonces, realmente te digo que es un simple trámite. Oye, a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención, perdón que te interrumpa, madre puta, oigo que se preguntan, pero me ha llamado muchísimo la atención los transgéneros, ¿no? Que están más buenas que las viejas de verdad, cabrón. Sucede, discúlpame. O sea, sucede muchísimo. O sea, tú eres un bombón de mujer, ¿no? Y, pero, o sea, es que... ¿Suegra? Es que, imagínate el trabajo que te ha de ver costado si naciste con otro cuerpo, hacerte la cinturita, ponerte hermosa. O sea, está, o sea, está cañón que además estás más buena que la que de verdad es mujerca. Amor. Es un bombón de mujer y eso no ha de ser fácil. ¿Cómo cambiaste de niño del colegio con tu peluca güera a niña? ¿Y te fuiste un colegio niña? Me fui a un colegio mixto. Ah, bueno. Porque yo ya me había dejado crecer el pelo. Yo ya tenía claro, en mi imaginario creía que me iban a empezar a crecer el busto. ¿Y qué crees que sí me empezó a crecer? Porque me empezó a hormonear clandestinamente. Este, sí, porque, mira, insisto, cuando quieres hacer algo, no le preguntas, no haces un consenso en Twitter. Vas y vas a lo que quieres. Y lo haces. Y lo haces. Y entonces, por eso, ahorita me encanta que esto que estás aclarando, porque además ahora sí que son unas pláticas muy bugas, mis cielos, pero está bien porque nadie lo habla y lo confronta así que con un... Oye, que digan, oye, qué buenas están todas las que, así las como tú. Pues qué bueno que lo reconozcan, qué padre. ¿Tienes obvio? No. Comadre, y lo lamento muchísimo. No te creas que me hace gracia. Sí quisiera. Un brinco de vez en cuando, ¿no? Y pero no brincas. No, no, pues yo sí, pero les da miedo. Ya sabes que me quieren, me respetan y me admiran. Pero de aquellito ni hablar. Nada, comadre, tú sientes. Me voy a marchitar, ¿por qué crees que hago show los domingos? Para no marchitarme. Para no marchitarme. Pero a eso voy. Con todos los... Está bien que los hombres pregunten, porque antes eran preguntas que no se atrevían a hacer. Exacto. Y punto número dos. La vida es corta. Y si tú vas a vivir preguntándole a tu entorno, hasta a ti misma, en tu propia cárcel, pedirle permiso para ser tú mismo o misma... O estoy bien, estoy mal, lo estoy haciendo bien, estoy haciendo mal. Se te va a ir la vida. Se te va a ir la vida. Se te va a ir la vida. Trabajaba yo en Acapulco. Bueno, trabajaba en el show del gallery. Y ahí no... Viviste rato ya. Sí, sí, sí. Y como no trabajaba, como no servía para la otra chamba del rubro, lo lamento mucho, comadre, porque gratis, hasta pagando luego. Pero bueno, entonces tenía que trabajar de día, de noche, de tarde, etcétera, etcétera. Y trabajé con Fabián Vergara y la vieja se ponía todos los vestidos, corazón. ¿Tú? Sí, claro, claro. Y luego ya sabes que te llevas el vestido que porque lo embarraste de mugre y lo regresas todo sudado. ¿Cómo crees, corazón? Bueno, resulta que ya tenía yo un bonche por regresar, más los que te comprabas, ¿no? Resulta que un día llegan y nos asaltan así a con pistola. Y en eso descubren que no solo faltaba la ropa que yo tenía para lavar y regresar, faltaban estas que se habían estado robando la ropa por volumen. ¿Cómo qué? Y además a mí me estaban enjaretando. Y yo dije, oye, qué oso, ya voy a caer en rateras tan locas. No, mi amor, tan locas. O sea, era un osote, pero además no eras tú. Pero además no era yo, pero me estaban echando a mí el pelo. Claro, lo habían metido en tu bolsa de los vestidos que tú llevabas tuyos. Exactamente. Y con eso sacaban ellas todo lo demás. Con eso fue. Así exactamente. Porque tú llevabas tus vestidos para llevarlos a lavar y ahí ellas metían todo lo demás. Y mira, lo bueno es que Fabián Vergara, que en ese entonces era porque era la ropa de Fabián Vergara. Ay, mi hijita, mi hijita. Por vanidosa y pendeja, ¿verdad? Ay, le digo, ya no me digas. Ni modo. Lo siento. Así pasó. Perdón. ¿Todo te lo robaron? No, sí, todo. Todo. A estas chavas. Pero yo creo que estas chicas hacían una especie de venta afuera. Porque no, no. Yo me agarraba los vestidos, pero tenía 22 años, comadre. Lo último que quieres es andar pensando. Más bien hay que te vaya a ver el galán con el vestido entallado, ¿no? Es lo que quieres. No pensar que a ver en dónde lo vas a vender. Pues, ¿cómo crees, comadre? Sí. Tiene un cuerpazo la vogue, ¿eh? Ay, ya vi. Y hoy me queda grande el pantalón, Talina. Porque como vengo de Talina preciosa, siempre que voy a vestirme de Talina preciosa, ve nomás. Enorme vogue. Tiene una cinturita, comadre. Ah, tiene su cuerpazo. Me dice mi mamá, vete de Talina. Porque ya venía yo así. Ve de Talina, no seas payasa. Ve de Talina. Ve de Talina. Mami, le vas a dar varios besos. Por supuesto. Por supuesto. Y que además, lo bueno de esto, Talina. Qué fortuna que pueda yo venir a compartir a tu programa. ¿Quién fue el que me contestó tú? ¿Su verdad? Tú fue el que dijo, vienes mi amor y yo. Claro que sí, patito precioso. Ahora yo soy la entrevistadora. A ver. Comadre, cincuenta años, en cincuenta años, trabajando con tu hijo, ¿qué podrías decir? ¿Ya lo lograste todo? No. No, claro que no. El día que yo vea a mis hijos realmente felices, ese día yo ya cumplí. Pero yo te veo todavía muy feliz, comadre. Muy entera y muy contenta con tu bebé. Te digo porque los he estado estoqueando, ¿eh? No te creas que los he estado estoqueando porque si no que cuando le estabas diciendo, bueno, ¿para qué aprendo si tú lo sabes todo según tú? Mi jefe es un avión. Está hecho un avión. O sea, lo que tiene con la edad es que de repente se cansa un poco más. Pero a mi mamá le dices tres, dos y ¡pum! Y ya está. Amigas preciosas, qué gustazo. Pero de madrazo. Y además no tiene ni que leer, no le cuesta trabajo. No. Si le pones el aparato que te mide la frecuencia cardíaca donde mejor está, es atrás de un micrófono. Ahí se le regula todo, tiene la mejor presión arterial, está poca madre cuando tiene el micrófono y está al aire. Y eso es espíritu de misión para transmitir corazón porque puedes estar muy al aire y no pasa nada, no sucede nada. Y de pronto haces toda una carrera en el que dices, bueno, no sé hacer otra cosa. No sé hacer otra cosa. Pero mira, afortunadamente creo que ahora con la tecnología que es bastante noble, podemos inventarnos este, los blablas y las malas. Eso es lo bueno. Exacto. Porque no nos vamos a quedar llorando en una banqueta, comadre. Y menos con el... Jamás, jamás. Menos con esa bebé, abogué. Comadre, hoy te amo tanto. Y además, ¿de qué a quién se le ocurrió esta idea del blabla? ¿A ti o a ti? ¿A quién? Al jefe, ¿no? ¿A quién se le ocurrió la idea del programa? ¿De que se llamara blabla, blabla? A mí. Porque puro blabla, 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 mamá, le dijiste irrespetuoso. Déjala, déjala. Más que, ves que estoy todo tatuado. Sí. En la oreja de este lado tengo notas musicales, porque aquí escucho la música y lo bonito. Ajá. Y en esta oreja tengo tatuado blabla, blabla, porque ya cuando se ponen pedos, lo único que dicen es blabla, blabla. Claro. Entonces, volteo la oreja con la que oigo mal. Siete veces. Y dime las estupideces. En esta, escucho música. En esto, puro blabla, blabla. Pero ahorita nos va... Ahorita seguimos platicando. ¿Otra vez? Tenemos que irnos a... Ah, sí. ¿Quién nos paga los cuerpazos? Exacto. ¿De qué modo? Exacto. ¿Eh? Los míos también. Vámonos al corte. Vamos. Estás escuchando Blabla con Talina Fernández y Patricio Levy en Locura FM. Presentado por Jumex 0%. Jumex 0, ya sabes que me encanta y ya sabes que es la neta. ¿Pero sabes qué es lo que más me gusta de Jumex? ¿Qué? Que es jugos mexicanos. Es mexicano. Es totalmente mexicana la empresa. Por supuesto. Y que hace una cosa primer mundista. Que es súper deliciosa. Que está llena de puras cosas buenas. Que no te va a hacer nada de daño. Ay, ya cállate. Ya me dio sed. Ay, vos. Vámonos, me doy. Contigo no se puede puro blabla, blabla. Escucha a Talina Fernández y Patricio Levy en Blabla, Blabla. En Locura FM. En Locura, por supuesto. Presentado por Jumex 0%. De tal palo, tal astilla. Y regresamos. Gracias por estar con nosotros en Reporte Índigo. Continuamos transmitiendo en Cancún por 99.3 de FM. Estamos en redes sociales. Entonces, búscanos como Reporte Índigo. Y seguimos con mi queridísima amiga Alejandra Bogue. Comadre, me siento muy emocionada. Reiterando que, insisto, pocas veces se dan estas magias. Entonces, estoy como que quiero aprovechar y quiero robarme todos tus secretos, comadre. Casi, casi todos. Casi todos. Mira, hace mucho que no tengo novio, entonces algo no estoy haciendo bien. Entonces, podría, este... Yo tengo novio. Sí. Sí. Ay, comadre. Cuéntamelo todo. Espérate que estamos al aire. Estamos al aire. Tráiganse unos cafecitos para las señoritas. Estamos al aire. A mí, por favor, déjenme ya salirme. Que se vaya. Que se vaya. Ahí va el chisme. Pasen el fab. No, nosotras no somos de fab. Chisme, chisme. No. Somos de gelis en las uñas. Gelis en las uñas. Eso sí. Claro. Cuéntale de tu novio y todas las cosas que a mí no me interesan oír de verdad. Bla, bla, bla. No, no. Bueno, a ver, ¿está el palo? Está ahí la silla, comadre. Tú, ¿qué? ¿Por qué salió esta silla? ¿De qué palo? Del de la señora Gómez. Definitivamente. ¿Tu ma? Mi ma. Ma. La fuerza probablemente de mi papá, fuerza de presencia, pero la fuerza así viril que se supondría tener, no. Todo de mi mamá. Todo de mi mamá. Físicamente, en la adolescencia me parecía mucho a mi papá. Ahorita, ya que he estado pasando a medio viernes, este, ya me parezco más a mi mamá. Pero siempre, la nariz de mi papá, cien por ciento. Era guapo. ¿Qué hacía tu papá? Mi padre era de Sonora y creo que vendía maquinaria al extranjero. Pues, ha de haber estado muy enamorado porque mi Betty, mi amor, andaba vuelta loca. ¿Quién sabe cómo estaría el hombre? ¿Tu santa madre? Mi santa madre era preciosísima y estaba enamoradísima de mi papá. ¿Y luego qué pasó? ¿Se divorciaron? Se divorció, va, lo que pasa en cualquier relación común, que ya se atan y va, ¿no? Como sucede nada más que antes era la madre divorciada. No, no, era un pecado horrible. Horrible, horrible. Y, por ejemplo, esta entereza, estas ganas de salir adelante, estas ganas de no caerte, como tu frase, es de mi mamá, definitivamente. Hace muy poco que tú sabes que estoy en mucho contacto con ella, vivimos juntas, pero una cosa es que vivas juntas y podrías no hablarte, pero una cosa es que vivas y que sí compartas. Y en el caso de ella, me encanta que todavía a los 84 años me dice, ¿qué puedo hacer para mejorar? La adoro. O sea, eso es un ejemplo para todos. De verdad, y un día me lo dijo, el día que me salgas con que te da hueva ir a no sé dónde, te levanto, te maquillo y te aviento. Porque la vida es muy corta. Y mira que esas cosas, y ves a mi mamá, si la ves, Pato, que tú la conoces, pero ves a mi mamá, la ves así. Porque es todo lo contrario, yo lo disruptiva, exótica, disfrazada de tu mamá, todo eso es lo contrario, mi mamá. Entonces, qué fortuna, de veras, esa fuerza es de ella. Muy parecida a la tuya, nada más que mi mamá así de escarolitas y tú, mi cielo, preciosa. Oye, Bogue, cuénteme, pregunta morbosa de mi parte. O sea, tú te levantas en la mañana, te bañas y luego salís, te maquillas y te vas. No, no, maquillada no, me maquillo cuando tengo que trabajar, ¿no? Sí, cuando, la verdad es que mira, como todo mundo, y ahora sí que se los aclaro porque suena muy simpático, no nos levantamos barbonas, ¿eh? Si la pregunta era por ahí que si nos levantamos unos güeyes, no, 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 señorita full time. Es que sí, mira, esas cosas tan, tan simples, está padre que uno las platique con esta normalidad, corazón. Por eso, pero señorita full time, me refiero que tienes pura ropa de mujer, puras chones de mujer, puros brasieres, o sea, todo tu closet tienes pura ropa de mujer. No tienes ahí un pantalón charro acá con estoperoles. Ni para masturbarte. Qué cosa con esta mujer, mamá, por Dios, ¿a quién andas trayendo? Oye, soy amiga de tu mamá, lo siento, ahora sí que cualquier cosa soy amiga de la señora. Sí, sí, manos arriba. Sí, sí. Patas a la barriga. Es increíble, entonces así vives, así es tu vida. Y sabes algo que, mira, en algún momento ves que de pronto dicen, ay, no la cambiaría por nada. No, a mí sí me hubiera gustado nacer con vagina, ¿pa qué miento? ¿Para qué te digo mentiras? Pero como me dijo el otro día mi mamá, muy clara, muy, te digo que es muy asertiva. Te digo una cosa, si hubieras nacido con vagina, no estarías tan guapa. Ay, adorada. No estarías tan guapa, me dice. Qué malo, le digo, bueno. A ver, hay una operación para volverte niña. No te la hiciste. No. Y entonces hay que cambiar el nombre, entonces ya no eres transvesti, porque si se hizo la operación, entonces ya es trans, quién sabe qué o qué. Es que justamente ahí es donde nos vamos a hacer bolas con el asunto. Exacto. Porque justo, mira, de entrada la operación corazón, no traigo la vagina en la frente como para que me la veas y digas, ah, es mujer, a ver, te quedó linda, qué bien te quedó. No, eso no sucede, ¿no? Entonces, más bien, es cómo te desarrollas tú contigo, cómo te ves a ti. Y ahí es donde realmente ves si eres mujer o eres hombre. No, yo creo que ahí las telas de juicio y el entredicho y en el no sé, te la puedes llegar a pasar muy mal. Ok. O te vas de un lado, yo prefiero, porque hace rato lo dijiste muy claro, que a mí, yo también me confieso confundida, ¿eh? Sí, sí. No sé cuándo tenga que decir yo, ella, corazón. Sí, sí. Pero cuando sea así, yo sí les pido de favor que me lo aclaren. Claro. Y sinceramente no considero, no dudo de Alejandra por no tener vagina. Ok. Ni dudo de otras virtudes ni de mis defectos tampoco por, no dudo de Alejandra nunca, en ningún momento. Mira, por ejemplo, he escuchado discursos antitrans, ¿no? Y de pronto, por ejemplo, yo que he conocido Mujeres Maravillosas, tu mamá, Patty Reyes Espíndola, siempre he estado rodeada de mujeres maravillosas, ¿no? Es increíble. Y de pronto me encuentro con grupos ultraradicales, feministas en contra de las mujeres transexuales. Dices, a ver, manita, yo he ido a recoger firmas para que tú puedas abortar. Digo, no porque me vaya a bajar la regla, sino para que te la pases bomba, comadre. No digo, con todo respeto, no, yo me ubico en la realidad. Entonces, no comprendo que haya grupos radicales. En contra, en contra. No lo comprendo. Sí, sí. Eso, y de eso me enteré hace muy poco. Sí. Entonces, y ahí es donde se me viene a la mente, tu mamá, mujeres maravillosas, de veras, incito, y lo vuelvo a repetir, el verdadero sexo fuerte es la mujer. Por eso a veces los hombres se enojan, no les gustan menos arriba de ellos, mi amor. Como ser humano, qué manera, qué ganas de armarla de pedo. Yo pienso que sí. Cuando no tenemos por qué armarla de pedo. Es innecesario. Cuando no debería de ser un tema ni un issue para nadie. Es innecesario. Cada quien su lunch, cada quien sus gomitas y su, ¿no? Pero mira, ¿cómo es que sabes qué? Como natural es el ser humano, la gente va a querer armarla de pedo si decides, si tú decides regresarte a querer ser hombre, la gente va a armarla de pedo. Si decides yo, la gente va a armarla de pedo. Pero además imagínate, por ejemplo, cómo es, luego a veces cómo somos los seres humanos de crueles, a mí qué más me da saber qué tienes entre las patas, hombre. Si estoy hablando contigo, no con, bueno, según. Claro. Si me das tu teléfono. Bueno, ahorita aquí en radio estamos hablando. Exacto. Sí, pero es que estamos muy mal acostumbrados. Estamos, de todas maneras, aunque supieras específicamente a quién te estás refiriendo, siempre me vas a querer meter el pie para ver cómo me pico sabroso. Y así somos los seres humanos. Fíjate qué macho. En lugar de decir, qué feo, en lugar de decir, mira qué bien esta, qué triunfa. Qué bueno que estás contenta, qué bueno que todo, no, te voy a meter el pie para ver cómo te pico. Ah, pues porque, ¿qué crees? Saliste en portada, pues ahí te va. Ahí te va. Nada más. Nada más para que veas que. Oye, antes de que nos vayamos a ir, yo te tengo que recomendar, no sé si alguna vez viste una película con Harvey Fierstein, que es un actorazo amado y Matthew Broderick. Sí. La película se llama Trilogía de Amor. En inglés se llama The Torch Song Trilogy. Tienes que buscarla porque yo la vi hace 25 años y en ese momento a mí me quedó absolutamente claro lo que era ser una persona transexual, una persona gay, una persona buga y cómo puedes armar una familia y tener una familia normal, común y corriente siendo transexual. No sabes qué película. Es que finalmente somos. Y ahora, pero ¿cómo me dijiste que se llama? Trilogía de Amor. Trilogía de Amor. O Torch Song Trilogy se llama. No sabes qué película. Sí, porque últimamente he estado viéndolas. Es que ya no hacen películas hechas. Ya todo es edición y green screen. Entonces estaba yo apelando por aquel buen cine que se hacía de fotografía y etcétera. La voy a buscar porque me interesa el tema. No, no sabes qué. Vean mi programa. No se lo pierdan. Ay, anuncia. ¿Cómo es tu programa? A ver, si yo quiero ver tu programa. Mira, soy muy tonto yo con todo lo que son computadoras y celulares. Ok. ¿Qué tengo que hacer yo para ver? YouTube. Demensa YouTube. Ajá. Y pones Madame Vogue. Ok. Madame Vogue. Vogue con B de bonita, eh. Madame Vogue y ahí aparece mi canal. Ahí aparece todo tu canal. Alejandra Vogue Gómez. Ok. Entonces en YouTube la gente pone nada más Madame Vogue, le picas enter y aparece ahí el canal de Alejandra Vogue con todos sus videos, con todas sus imitaciones, con todo lo que ella hace. Así de sencillo. Pues fíjate que yo creo que ahorita vamos de la mano exitosas, comadre, porque acabo de yo ya te había visto y ves que te dije, tienes tu programa, no dejes de hacerlo, no dejes, porque esto es más celoso que la tele, comadre. Si se va uno, se ponen, te olvida más rápido que en la tele. Sí, sí. Aquí tiene uno que estar. Entonces le digo, no lo dejes, no lo dejes. Vas a ver que ahorita parece que nada más pierdes el tiempo, pero espérate, no lo dejes. Y acabo de, justamente el día que te mandé, dije, ay, vamos a hacer un talina. Y ahí nos arrancamos, mi cielo, pero es que es el arquetipo de la señora distinguida en la televisión mexicana, corazón. Digo, ¿cuántas conoces? Digo, si ser maldita, yo sé que ahorita se me van a echar encima. Me está discriminando, la voy a hacer viral. Mi cielo, lo siento, la clase no se compra en Vesca, mi cielo. Pero es que es la verdad, comadrita. Vogue, cómo te quiero y cómo te agradezco que hayas venido. Ana, ¿tú crees? ¿Tú crees que este es el principio? No te vas a librar de mí tan fácilmente. Qué divertido ha estado. Vogue, también estuve leyendo en algún momento que estuviste en el 9. Sí. Trabajando en el 9. Bueno, para aquellos que no lo conozcan, el 9, yo cuando tenía como 18 años, había un antro en la zona rosa que se llamaba el 9. Y todos sabían, o sea, los que sabían, era un antro en donde iban lesbianas y gays. Y transexuales. Y transexuales. Llega un día mi mamá y nos dice a toda la banda, así, familia, me van a nombrar madrina del 9, que es un antro gay. Y yo tenía 17 años, ¿no? Y yo tenía lata, apenas me acababa de regalar una lata mi mamá. Y entonces, ¿quién quiere venir al 9? Y se apunta mi abuelita, se apunta mi hermana, iba de pasada mi papá que vivía en Puerto Vallarta, también se apunta, se apunta a su esposo. Y todos ahí vamos en caravana al 9 porque iban a nombrar madrina del 9 a mi mamá. ¿Y psicomadre? Y entonces, lo chistoso de esta cosa es que yo a los 17 años, pues ya sabes que a esa edad te fumas hasta las palmeras. Ay, no, yo hasta, yo me la sigo fumando, ¿eh? A mí no me quites, sí, perdóname, oye, si no me aviento por un balcón, no chingues. Entonces, yo venía con una amiga que venía fumando las palmeras, yo con ella, y todos me dicen, mi mamá, por primera vez vas a manejar de noche en la Ciudad de México, pero todos te venimos siguiendo de regreso de la zona rosa. Y ahí vienen siete coches, ¿no? O sea, yo voy hasta adelante con mi amiga, bien, acá, los dos, al dedo de gorila. Claro, de los de antes, ya no se hace más. Y atrás de mí, venía mi hermano con su novia, atrás venía mi hermana con su novio, atrás venía mi mamá con su esposo, y atrás mi abuelita, y atrás mi papá. Y entonces yo vengo con toda la paranoia de que me vienen siguiendo tantos coches, y entonces, poniendo, ya sabes, las manos a diez para las dos, y yo todo friqueado. Y entonces, de repente, me botó con mi amiga y le digo, oye, güey, ¿para dónde es tu casa? Y había una glorieta en palmas, y mi amiga me dice, se quédale a la izquierda. Y entonces le doy a la izquierda y le digo, ¿y ahora, güey? Y me dice, vuélvele a dar a la izquierda. ¿Y ahora te regresó? Y le digo, ¿y ahora, güey? Otra vez a la izquierda. Y yo digo, qué chistoso. Y las nueve latas así, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Todos dando vueltas. Y ustedes felices. ¿Y ella y yo? Claro. Ay, qué bárbaro. Bueno, yo hice muchas parecidas o peores, pero lo interesante del nueve corazón es que ese sí marcó, yo creo que, yo pienso que en los ochenta, no sé, a ver, que nos diga la señora del buen decir, pero los ochenta para mí fue la última década donde el último halo de glamour que quedaba. Así es. ¿Verdad? Sí. Así es. Lo demás ya todo se fue cayendo. Las fachas. Todo. Sí, sí, sí. Todo se destruyó. ¿Qué? Te voy a hacer. ¡Ya! ¿Cómo, mana? ¿Qué ya? Oye, ¿qué te voy a hacer mi desnudo artístico? Eso lo vamos a tener que dejar solamente para las redes sociales. Ay, para el OnlyFans. Para el OnlyFans. Para el OnlyFans. Y todos nos vamos a empelotar aquí mismo, al mismo tiempo. Talina, no. No es necesario, comadre, hace frío. No. Bueno, esto es todo en bla, bla, bla. Pero recuerden que en el próximo programa tendremos una gran invitada. Ay, se los dejo. Vogue, gracias por todo. Vogue, te quiero, Alejandra, Vogue. Sintonícenla en YouTube. Búsquenla. Gracias. Esto fue Bla, 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 con Talina Fernández y Patricio Levi. La próxima semana, un invitado que no te puedes perder. Ahí los espero. Presentado por Jumex Cero Por Ciento. La próxima semana, un invitado por Jumex Cero por Jumex Cero por Jumex Cero. ¡Gracias! 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 Gracias.